Orientar el poder de compra de los consumidores es un instrumento que debe ser también organizado, como lo decía el gobernador del Chaco, pero también organizado por la propia sociedad y por el propio consumidor con exigencias claras y concretas, con la información que cuenta. Y desde el Estado Nacional proveer medidas como las que estamos haciendo hoy en este convenio con Chaco. Y además, también, medidas en lo que hace a la formación de precios, en lo que nosotros denominamos insumos básicos, y que por lo tanto son insumos difundidos y expanden a toda la demanda. Y fundamentalmente también, una cosa que lo vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo, es curioso que los que más agitan expectativas inflacionarias son los formadores de precios en la República Argentina. Porque en realidad, en realidad, con el inmenso esfuerzo que está haciendo el Estado argentino en sostener la demanda agregada, que eso sí es una política que depende del Estado. El Estado tiene que garantizar actividad económica sosteniendo la demanda, la asignación universal por hijo. Las políticas salariales de convenios colectivos de trabajo, para sostener la demanda agregada, que ha determinado un consumo como nunca se vio en Argentina, debería terminar con la costumbre, yo digo, constitucional de algunos sectores, de querer mantener o apropiarse de rentabilidad, vía precios, y no vía aumento de la oferta, vía aumento de la inversión, de la inversión, porque siempre nos contaron que en realidad la inversión debería estar antes de la demanda. Yo nunca creí en eso, porque yo tengo la lógica del que quiere invertir. El empresario invierte cuando tiene la certeza que le van a comprar el producto. Y cualquiera de ustedes, aunque no sea empresario, haría de serlo exactamente lo mismo. Yo tengo una regla, nunca, siempre me pongo en el lugar del otro. Lo que diría yo, si fuera el otro. Y entonces es lógico que durante muchísimo tiempo en la Argentina, como no teníamos políticas que sostuvieran demanda agregada y vía políticas volátiles, habría una cierta, digamos, retraimiento a tener un ritmo sostenido de inversión y ampliación de la oferta para mantener o aumentar rentabilidad. Pero lo cierto es que venimos de una política continua, creciente, del año 2003 a la fecha, de un Estado que sostiene, aumenta la demanda agregada, la demanda, sí, agregada permanentemente. Y entonces es necesario que quienes tienen el capital y quienes tienen la oferta, aumenten la inversión. Que además también se han dado líneas de financiamiento importantes, como es el proyecto del Bicentenario, en el cual tenemos ya más de ciento y pico de proyectos evaluados. Dos mil, dos mil, trescientos millones. Pero hay esa cosa de que en algunos sectores tienen esa lógica de apropiación en la puja distributiva de rentabilidad vía precios. Otros que no, que siguen invirtiendo porque también es malo generalizar. Y también, lo otro, una inmensa distorsión y dispersión de precios de acuerdo a los lugares, a la cara del consumidor. Por favor.